Y como todos los años, que ya es una tradición, pues tenemos que presentar el festival, mi compañero Teo y yo, los cuñados, más conocidos, y me han espantilado. Otra vez, que me toca a mí, con todo el peso de la clausura, y yo les he dicho, hombre, se ha adivinado a venir. Pero bueno, no te lo tenéis, pero ¿qué te pasa? Que te veo un poco taciturno, de celibato, incluso un poco amojamado. Necesitas algo, hijo.